Para la cultura china, la llegada del Año Nuevo es la celebración más importante del año. Muchas costumbres y rituales han perdurado durante más de 4.000 años. Echemos un vistazo a algunas de las que todavía se conservan. Del primer al quinto día del Año Nuevo Lunar es momento de visitar a familiares y amigos para felicitarles personalmente el nuevo año. En especial las mujeres casadas que según manda la tradición deben visitar a sus padres el segundo día del año. Es costumbre que las personas mayores reciban regalos de sus hijos mientras los niños siempre esperan impacientes los famosos sobrerojos con dinero en su interior. Pou tiene lugar el quinto día del primer mes lunar. Después las tiendas y demás negocios reabren sus puertas. Es en este día cuando las familias chinas aprovechan para comer dumplings, unas tradicionales empanadas hervidas y para tirar petardos. Después del sexto día, aunque el día a día va recobrando su rutina habitual, el ambiente festivo todavía se deja sentir en el aire. El decimoquinto día se celebra la festividad de los farolillos rojos, otra gran ocasión donde se pueden ver farolillos y banderines por todos los lugares. Es momento para los famosos dumplings de arroz, los acertijos y la última tanda de petardos, además de los tradicionales bailes del dragón y del león. Con el festival de los farolillos se pone el broche de oro a 15 días de celebraciones. CGTN en español.